...de la defensa que se está hundiendo y el portero y ahí... ...de Cobo Ramón. Recibe la pelota Manuel Ángel. Otra vez Manuel Ángel. Paul Furtuñe la tiene ahora Manuel Ángel. Manuel Ángel mira a su izquierda. En el Real Madrid. Recibe Manuel Ángel. No ha podido llegar finalmente a por ese esférico Paul Furtuñe. Hasta que aparezcan los huecos. No es fácil ante un equipo como el Shakhtar. Vinicius Tobías que tocó atrás para Manuel Ángel. Vinicius Tobías que no recuerdo mal en el partido contra el Leipzig. Jugó solo blanco. Es un buen balón parado el que hemos visto. Es una acción que hemos visto también en otros partidos a nivel absoluto de jugar un tercer hombre por... ...Andrés para Manuel Ángel. Costado derecho de Vinicius Tobías. Más que una recepción fue tocar de primeras para evitar que la bola sea nuevamente. Va a jugar el Real Madrid. ...Posesión por él. Estaba ese balón atrás. Con su buena posesión. Balón que tiene el Real Madrid. Estaba ese paso largo. Balón que vuelve a tener el Real Madrid. Encadenar más de dos pases seguidos. Balón para el Madrid. Ahí está Iker Bravo. Manuel Ángel. Con lateral Jacobo Ramón también ha de saltar al extremo y está siendo tremendamente agresivo el Real Madrid. Enliza Julenjon y... Balacios. Balacios para Yusef. Llega a la lateral del área. Le pone Yusef. El remate de Manuel Ángel. El Madrid juega a su espalda y si están más cerrados también encuentra las grietas. Bonita la apertura. Juega Manuel Ángel. Manuel Ángel arriba. Aunque de cara nuevamente recibe Manuel Ángel. El balón quema, el balón silva. Es espectacular cómo lo están moviendo. Sí, sí. Ahora eso podría ser falta. El árbitro ha dejado seguir. Que viene el giro de Manuel Ángel. Intenta el disparo. Hay un rebote. Fueron 13 paradas en el partido anterior. De un total de 34 remates. 14 a portería. Uno acabó en gol. Por lo tanto, 13 intervenciones. Tiene el Real Madrid. La apertura sobre la izquierda. Manuel Ángel. Uff. Las presiones y que seguramente le pide a su equipo que pueda acompañar. Pero claro, uno de los extremos no puede acompañar porque ya está fijado por la altura de Yussi. Y están uno de los interiores solos contra el mundo en esa presión. Le va ese centro. La centro. Movilidad. Picar al espacio. Todo bien. Manuel Ángel. Ojo al disparo. La sesión de primeras que no ha sido buena ahora por parte de... Y interior sobre centrales. Tiene un poquito más de sentido. Pero eso también le sienta bien al reno del juego. Rebotó la pelota en el jugador del Shakhtar. Por eso ha sido saque de banda. Para reflejar en el luminoso lo bien que estaba jugando. Gomas Valle. Que esa sexta marcha no estuviera puesta. Marça. Se marchó del FC Barcelona para enrolarse en las filas del Bayern Leverkusen. Difícil de controlar, pero al final es un balón que va a una velocidad tremenda. Sacando a jovencísimos futbolistas ya para jugar con el primer equipo. Vamos a ver ese centro. El remate. ¡Gol! Enseñando la capacidad goleadora que tiene. Está sacando la dinamita, la pólvora. A estar claramente por encima del Shakhtar en el marcador. El centro de Manuel Ángel. Y qué gran remate de Gonzalo García. Y potencia al cabezazo. Es una acción realmente muy buena también. Pero cuando se va a llegar al minuto 38. Bajo Palos Tordowski. Manuel Ángel arriba. Alto. Y está funcionando bien un delantero que causó muchos contratiempos en su día a Marvel. Hubo otro penalti fallado en el anterior partido. Fue Nico Paz. Sí, es verdad. En el minuto 25. Vamos a ver. Díaz. Se pasa atrás. Partido se le complicaba. Pero Paul Furtuñ. Le ha enseñado la calidad que tiene para marcar el... Losenko. La controla con el pecho. Que ha dado el balón atrás. Madrid que estaba tocando la Yusef. Yusef para Manuel Ángel. Ahora se lleva el balón en el Real Madrid. La presión por parte de César Palacios. Paul Furtuñ en el área. Paul Furtuñ la pone. El balón queda suelto. Ahora también la alejó un defensor. O sea, es una acción defensiva de calidad por parte de Palacios. Yaco es maravilloso. Quería correr a por la pelota Manuel Ángel. Ahí estaba la presión sobre Mariam Farina. Que hace esos toques. Ha tirado el balón lejos Rosputko. Ahora... Rosputko pasa al lateral derecho. Y Yanovich como medio centro. Vamos a ver ese ataque. Manu Serrano, Manuel Ángel Palacios y Iker Bravo. Ahí está el ataque del Real Madrid. La pelota sobre la banda derecha. Viene el centro. Está lateral por cierto Rosputko. Sí, sí, sí. Rosputko... Fénico, Chema. Ospeje por parte de Chema Andrés. Ojo, Manuel Ángel. Toca a la derecha para Vinicius Tobias. Tiene Jacobo Ramón. Deja correr Manuel Ángel. Manuel Ángel mete un buen pase. Vinicius que decide dar la atrás para... Losenko. Deja jugar Losenko, pero ha llegado muy bien Manuel Ángel a la cobertura. Es llamativo y le confiere un carácter realmente de jugador bastante redondo. Es el caso de Iker Bravo y otros muchos que ya van. Real Madrid que de momento Castilla ha ganado... Ese rol de interior, porque en el primer equipo está Ocheretko, está Bondarenko, está Sudakov, que son jugadores de ese perfil. Vamos a ver el recorte que inter... Balón tocaba atrás. Envío sobre el punto de penalti. La bola. Balón que va a poder jugar Manuel Ángel. Este es Chema Andrés. El recorte es bueno de Manuel Ángel, como se la cambió de pie, sigue Manuel Ángel. Manuel Ángel con una gran hacienda.